la política de Pedro Sánchez, mata. Como también mata no avisar a la población y después dejarla abandonada. Como también mata no llevar la ayuda del ejército desde el minuto uno. Como también mata rechazar la ayuda internacional y la de los voluntarios. Y como también mata criminalizar al pueblo que lo ha perdido todo. Y ahora, nuestro deber, uno de nuestros deberes, como tercera fuerza política en España, es exigir responsabilidades ante los atropellos constantes de Pedro Sánchez y de su gobierno. Espero que nadie se olvide de esto. No se puede blanquear más a este gobierno. No se puede ceder a ninguno de sus chantajes. Hay que hacerle oposición. Oposición total. Oposición. Porque eso es lo que nos exigen los españoles. Y para eso nos eligieron. Por ellos hay que seguir denunciando las tropelías de este autócrata. Nosotros lo hacemos políticamente y lo hacemos también en los tribunales. Y por eso puedo anunciarles hoy que Vox presentará una querella contra Pedro Sánchez y otros miembros de su gobierno por los delitos de homicidio imprudente y de omisión del deber de socorro. Declarar la emergencia nacional no era una opción. Era un deber inexcusable e ineludible. Y de manera consciente no lo hicieron. Ahora tendrán que pagar por ello.